CEMOVIL, información de Colombia y el mundo, en un minuto. Agentes de la Policía Judicial junto con funcionarios del Distrito y de la Policía Metropolitana de Bogotá realizan el procedimiento de extinción de dominio a 67 locales del Centro Comercial Segunda Avenida que fueron allanados la semana pasada. Los dueños de los locales recibieron con sorpresa a las autoridades que desde las 8 de la mañana iniciaron los operativos. Recuerde que también estamos en Twitter. Síganos, arroba cmi la noticia.